Hola, ¿cómo están? Cuando hablamos de los peligros que acechan a menores, a niños, niñas o adolescentes, no solamente hacemos referencia a los entornos físicos, sino también a los entornos virtuales. En este caso, estamos hablando del grooming, cuando un tercero, en su mayoría adulto, falsifica su identidad en las plataformas que son más consumidas por los jóvenes, trata una interacción con ellos, les hace creer que es un par. Esto puede terminar, si no se previene, en un acoso sexual constante hacia el menor o en un abuso. Es así que como comunicadores debemos tratar a precisión y a detalle este tema. Por eso que nuestros entrevistados, Juan Pablo Mirical, Javier Ahumada, Gastón Bravi y Mauricio Panza nos van a estar contando a detalle qué es puntualmente el grooming, también qué es lo que lo contempla dentro del marco legal, en cuanto a derechos, en cuanto a leyes y en cuanto a penas, y también cómo se ayuda a una víctima de grooming. Con relación al delito de grooming, tenemos que decir que el mismo consiste básicamente en lo que es el acoso sexual a niños, niñas o adolescentes por parte de un adulto, ejecutado a través de lo que son las tecnologías de transmisión de datos o telecomunicaciones, en este caso de manera preponderante a través de lo que es internet, en donde encontramos las redes sociales que utilizamos habitualmente, tal vez como Facebook, Twitter, Instagram, etcétera, a los cuales se le suman las salas de chats de los juegos online que nuestros niños, niñas o adolescentes, utilizan habitualmente. El grooming es un proceso constituido por una serie de conductas deliberadas, llevadas a cabo por este acosador, el cual en una primera instancia, a través del envío de solicitudes de amistad, establece un contacto con este niño, niña o adolescente, inicia una conversación la cual tiene como finalidad ganarse su confianza, obtener información, por supuesto siempre utilizando un perfil falso a través del cual enmascara su verdadera identidad, lo cual le va a permitir digamos a través de esta conversación, ir erosionando y desinhibiendo a este niño, niña o adolescente en lo que tiene que ver con cuestiones de índole sexual, para en su momento obtener elementos de tipo audiovisual, como por ejemplo imágenes, videos o audios, lo cual sumado a la información personal que ya obtuvo, le abre la puerta para iniciar el proceso de chantaje a estos niños, niñas o adolescentes, haciéndoles ya de manera directa la proposición de encontrarse en el mundo real, en el mundo físico, con lo cual ante la negativa de este niño, niña o adolescente, esta persona la extorsiona con esta información y estos elementos audiovisuales, bajo la amenaza de que si no accede a este encuentro, toda esta información va a ser divulgada en internet, redes sociales, a sus padres, familiares o amigos. En nuestro país, a partir del año 2013, digamos que esta conducta es una conducta que está prohibida y por ende castigada por nuestro código penal, el cual incorpora el delito de grooming, en su artículo 131, estableciendo una pena de 6 meses a 4 años de prisión. Después de algunas lagunas legales muy importantes, la ley 26.904, que es la ley del delito de grooming, en la cual por ejemplo no se establece una base de edad para poder determinar una pena hacia alguien. Esto quiere decir que un groomer tranquilamente puede ser un menor que a otro menor le solicitó algún video o alguna foto del contenido sexual o que mantuvo ese tipo de conversaciones ya con un tono sexual y ahí ya directamente se consume el delito. Tampoco se dice que se establecía cuál era la edad mínima para establecer esta madurez sexual de la víctima y otro condimento importante del artículo 131 del Código Penal. Ahí se viola lo que es en principio para establecer una proporción igualitaria en lo que son las penas. El delito de grooming lleva de 6 meses a 4 años de prisión, pero no hay algo muy claro en el cual uno puede determinar tranquilamente y saber quién va a tener 6 meses o 8 meses de prisión y quién puede tener el máximo que son 4 años. Eso queda al libre al perdido del juez. Y bueno, también depende mucho del tema de si en este caso el condenado es la incidente o no. ¿Cómo se ayuda a la víctima? Bueno, con el niño, niña o adolescente se debe dialogar, evitar avergonzarlo o culpar lo que pueda contener, que pueda contar, digamos, con sinceridad lo que haya pasado, evitar interrogarlo, acompañarlo con afecto con el objetivo de protegerlo. No deben borrar ninguna conversación ni contenido del dispositivo, ya sea del PC o celular, en el que se hallan estos tipos de contenidos como elementos de prueba. También siempre decimos no bloquear ni escrachar al grooming en las redes sociales porque esto puede entorpecer a lo que es la investigación en este delito. Los padres u adultos no hacerse pasar por la víctima porque esto podría hacer caer la causa. Como pudimos ver en esta primera parte del informe, pudimos identificar el accionar del groomer, que es la persona que ejerce este delito al establecer el contacto con la menor. Y también pudimos identificar las leyes que podemos recurrir ante este tipo de casos delictivos. Recordamos a toda la gente, sobre todo a las víctimas, la línea 137 para denunciar en caso de grooming. En esta segunda parte del informe de Periodismo Joven, nos adentramos al panorama de lo local, de la mano de las investigaciones de nuestros entrevistados. A su vez, nos preguntamos cuál es la razón que lleva al estudio de esta problemática más en profundidad, como así también cuál es el accionar de la provincia frente a ella. Además, también se estará hablando de la existencia de la ONG Grooming Argentina, que vela por la promoción, la protección y la defensa de los derechos de niños, niñas y adolescentes en el ecosistema Internet. ¿Cómo surge, en este caso, la iniciativa de investigar sobre la temática? Esta iniciativa, la verdad, que surge teniendo en cuenta principalmente el contexto, este contexto de pandemia, donde a través de la cuarentena se intensificó el uso en lo que se refiere a redes sociales. Entonces, nos pareció un tema realmente inmediato para trabajarlo, difundirlo y prevenirlo a posterior, dentro de lo que estaba pasando, sobre todo en nuestra provincia de La Rioja. Nosotros, en el transitario de La Misma, nos hemos encontrado con algunas sorpresas, algunas cosas que no esperábamos. Por ejemplo, darnos cuenta que el Grooming está presente mucho más de lo que nosotros pensamos. Está presente en nuestro barrio, en nuestra ciudad. Hay mucha gente que conoce que ha sido víctima de algún Grooming, conoce a alguien. Hay mucha gente que, por ahí, ha sido víctima y no conoce la situación esta. No lo han denunciado jamás. Y son esas cifras negras que se suelen encontrar. ¿Qué es la Fundación de La Rioja? ¿Qué es la Fundación de La Rioja? Comentarles que La Rioja en Argentina es una fundación que viene trabajando, que nació en el 2014, que hace varios años que viene trabajando y tiene presencia en todo el país. Dentro de la ONG de Grooming Argentina se trabaja en la prevención, como mencionaba, brindando jornadas de sensibilización, de concientización y capacitaciones al mundo adulto, a niños, niñas y adolescentes. También cuenta con un programa de voluntariados que pueden sumarse a esta iniciativa, formar parte de la ONG como voluntarios y poder ayudar a combatir la lucha contra el grooming. También se realizan diferentes capacitaciones sobre amenazas que pueden derivar en otros delitos contra los niños, niñas y adolescentes. También la ONG cuenta con un grupo y equipo de asistencia, tanto de la parte psicológica como de la parte de legales. Esta asistencia hacia las víctimas es totalmente gratuito, por lo cual en la organización está disponible las 24 horas para cualquier denuncia que pueden realizarla vía anónima o bien a través de un número de WhatsApp que pueden encontrar en su página web, groomingart.org, ahí van a encontrar toda la información. Desde nuestra provincia, en La Rioja, hace un año que estamos trabajando, hemos podido conformar un grupo de voluntariados. Actualmente formamos parte de este equipo de Illumina Argentina-Rioja, cinco profesionales de distintas profesiones. Venimos llevando adelante diferentes charlas, talleres y capacitaciones de concienciación y de prevención también desde la Universidad Nacional de La Rioja. Estamos trabajando conjuntamente también con otras instituciones como el municipio de Capital. Y bueno, siempre estamos dictando charlas. Con relación a lo que tiene que ver a las conductas que podemos desplegar a los fines de prevenir este tipo de situaciones, lo principal y lo fundamental es fortalecer los vínculos afectivos y de confianza con nuestros niños, niñas o adolescentes, lo cual nos va a permitir que ellos, cuando adviertan este tipo de circunstancias, puedan contarnos y así nosotros, como adultos, poder realizar las denuncias correspondientes y actuar de la manera pertinente de este tipo de situaciones, haciendo las denuncias en las comisarías, fiscalías o juzgados.